Mira, 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 te digo una cosa Si este vídeo llega a 20.000 likes Vengo un próximo día a tu canal Pero yo soy el presentador No te voy a decir de qué tema Pero, dale, agárrate a la silla Roberto, andas por ahí Aquí estoy Escuchame una cosa, Robert, querido Otra vez en el canal, pero lamentablemente Tengo muy malas noticias para vos ¿Por qué? Porque la gente de Barcelona Que vea este vídeo, si te va mal Cuando te vea por la calle te lo va a hacer sentir, Roberto No tengo dudas de que algo te van a decir, eh No te estoy entendiendo, no te estoy entendiendo La verdad, ¿por qué? ¿por qué debería? Porque vamos a hablar del dios de Barcelona Vamos a hablar de Messi Ah, vale, también, ese es otro dios Vale, vale, me gusta, me gusta El nivel de moral veo que está inflado Me gusta, no, de vos no Hoy vamos a hablar de Messi El rey futbolístico de Barcelona ¿Te parece bien? Otro día podríamos hablar del rey del Putra Que también es de Barcelona Y soy yo, ¿sabes? No, pero hoy sí Hoy de Messi, vale, vale, vale Sí, sí, me ha quedado claro Bueno, ok, dale El tema va a ser así, Roberto Yo te voy a ir mostrando escudos Un escudo de un equipo de fútbol Contra otro equipo de un escudo de fútbol Vos me vas a tener que decir a quién le ha convertido más o menos goles Pero también te voy a ir mostrando escudos de federaciones Tipo la federación inglesa, la Serie A, el Aliguan Y me vas a tener que decir a quién le convirtió más o menos Escuchame, yo estoy ready, no sé vos Yo estoy preparado Le damos, arranquemos con el video A ver, Roberto A ver, Roberto A ver, a ver, a ver Yo sé que arrancamos live Arrancamos live Sevilla de un lado frente al Athletic Club del otro ¿A quién le convirtió más goles la pulguita? A ver, al Athletic le han marcado mucho Probablemente sean los dos clubes estén en el top 5 de goles Seguro, seguro, seguro Pero creo que es el Sevilla, eh Diría que hasta el Sevilla es el que más hace poco le metió un hack Respuesta final Sevilla, ¿no? Sevilla, 100% Ahí estamos Ahí está ¿Te imaginabas esta diferencia? Me sorprende más, sobre todo, que haya metido 36 goles al Sevilla, ¿sabes? Sí, Sevilla es el equipo al que Messi más goles le ha convertido ¿Qué te parece si vamos con el que sigue? Vamos, 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 vamos A ver acá, Roberto Ya tenés la referencia de que al Athletic le ha convertido 24 goles Guau, qué cabrón, eh Pero al Valencia me gustaría saber cuántos goles le ha convertido Más o menos No lo sé, la verdad Pero estoy 100% seguro que lo que sea será por nada, eh Guau, tío La gente, mientras, durante que va viendo el video, de la misma forma que Robert Lo invito a que vaya jugando y me ponga cuántos ha acertado y cuántos no Valencia ¿Respuesta final, Valencia? Pff, es que no, tío, es que tantos Sí, 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 no, es que no, es que en verdad no, eh No, no, Athletic, Athletic, Athletic ¿Respuesta final? Guau, tío, no lo sé, Sebas, sí Athletic, venga, va, Athletic, ya está, Athletic No, no, te juro, te juro Robert que cuando cambiaste y dije va a gritar mucho A ver Roberto, al Valencia, al Valencia le convirtió 27 goles Ahora, Messi, enfrentando a equipos de la Premier League ¿Le ha metido más goles o menos? Bien pedo Valencia, más ¿Seguro? Es que contra la Premier solo juegan Champions Yo creo que la Premier se quedarían unos, rozando los 20 No, no, Valencia, Valencia, 100% Vale, bien, madre mía, eh ¿Cómo venimos? Te hiciste una, ¿no? Sí, sí, pero esta, esta me ha gustado esta clavada Así que esta cuenta como 3-0, eh Acertado 3 y he fallado 0 Ah, una cosa loco El juego lo armo yo y vos ponés las reglas No, de no creer esto Oh, siguiente, siguiente, siguiente Me gusta Uh A ver acá, a ver acá Ya sabemos que a los equipos de la Premier League le metió 22 goles ¿Y al español cuánto, Roberto? Ojo que con el español también es un equipo que entra en un top No, pero a Messi le cuesta, eh ¿Le cuesta? Bueno, la media de Messi tiene que ser más Tiene que ser más el español Pero mi cabeza no recuerda tantos goles al español Así que voy a decir la Premier ¿Respuesta final, Roberto? Premier No te quiero escuchar gritar después ¿Respuesta final? No, 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 Premier no voy a gritar No, eres un perro Eres un perro de agua Por uno solo ¡Venga ya! Yo te estoy diciendo, Roberto Más o menos No te coges, no sea cosa que después te arrepientas Digo, pero es Yo, yo Es que no, pues es el nivel máximo de la vida Eh, pero escuchame una cosa Es un juego Vamos con el que sigue Vamos Nah, nah, bundes, bundes Esperá, todavía no me dejaste ni posicionarme que ya decir bundes Entre el español y todos los equipos de la bundes Bundes 100% A bundes, a todos los equipos de la bundesliga Vos me decís que Apuesto todo mi partner a la bundes Que son cuatro millones y medio No, siete millones y medio de monedas Es mi partner en FIFA Lo apuesto todo a que sí Eh, la jubil, ya Español Eh, pero esperad, entonces Robert, ¿nos puedes pasar el link del sorteo, por favor? Pero Seba, no me has dado tiempo a decir Bueno, no me has dado la pregunta Robert, ¿estás seguro que...? No, 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 no Es que vos estabas muy seguro Escuchamos Pero vos estabas re seguro Entonces dije Si está tan seguro Le voy a demostrar Que se puede equivocar a veces No, 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 vale, vale Esta me la guardo No me has dado opción a la duda Bueno, lamentamos que te hayas quedado con cero monedas en Ultimate Team Ojalá, después de descartar todo Puedas seguir haciendo videos, ¿sabes? Vale A ver, Roberto Sabemos que a la Bundes le ha convertido 16 goles ¿Bien? De verdad, alguien sabe estas cosas Pero es un juego, Roberto Es un juego, Robertito Tenemos de un lado equipos como el Borussia Dortmund Como el Bayern Como el Schalke Como el Borussia... ¿Entendés? Y del otro lado tenemos la Juve, el Milan, el Napoli Bundes o Serie Contando que con la Bundes yo pensaba que debería tener más goles La Serie, recuerdo mucho el Inter El Milan En fases de grupos Pero poco más No recuerdo muchos clubes más Y de la Bundes recuerdo más Recuerdo un sexto... Que metió seis una vez al Leverkusen Se ha enfrentado varias veces al Bayern Tienes razón, ¿eh? Pero, pero, pero O sea, toda esa vuelta que estás dando ¿Dónde termina, Roberto? ¿Dónde termina? Termina... ¿Sabes que va a ser la Bundes? La Bundes, digo la Bundes Digo la Bundes Pónmelo ya Ahí está Esa es Vamos Necesitaba eso Seguimos Seguimos Sos un fenómeno, Roberto Soy el uno Vamos A ver, Roberto A ver, a ver A ver... A ver... A ver... Dime, dime... Ey, pero... Dime, dime, dime... Dejo, dejo hablar Apresentarlo Ah, estás canchero Estás canchero ¿La sabés? Claro No sea cosa que erres ¿A quién le ha convertido más goles, Roberto? A los equipos de la Serie A Que ya sabés que son 12 goles ¿Cuál rayo, Vallecano, querido, Roberto? No está en todas las temporadas O sea, no está en primera Todas las temporadas Ha estado muchas temporadas En segunda Pero Hay partidos de Copa del Rey Donde se los puede cruzar Apuesto lo poco que me quedaba Del partner de los descanos No, no, poco no Cero te queda En la Serie A ¿Estás seguro, Roberto? Segurísimo Es una pregunta trampa ¡Me cago en mi cabeza! ¿Era que era una pregunta trampa? Pensaba que me la estaban liando Más canchero y sobrado Y el golpe Es maduro, Roberto Es maduro el golpe, Roberto Quiero pedirle a toda la gente de Barcelona Que vea este video Que si en algún momento Lo ve Roberto por la calle Le diga Roberto, debes mudarte de ciudad No sos digno de Barcelona Quiero que se lo digan Uno necesito que se lo digan A ver, Roberto A ver, mi querido Roberto A mi No, no, no ¿Sabes lo que me rompe las pelotas? Que sigo canchero, ¿no? Sí, seguí canchero Ya te la diste varias veces Real Sociedad Me quedo con la real ¿Respuesta final, Roberto? Finalísima ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Te escuché? ¿Qué dijiste? Roberto, por favor Vamos con la que sigo Mira, mira, mira Te digo una cosa Si este video Llega a 20.000 likes Vengo un próximo día a tu canal Pero yo soy el presentador No te voy a decir de qué tema Pero Dale Agárrate a la silla Real Sociedad Sabemos que son 15 goles Y enfrente tenemos El Real Zaragoza Zaragoza Hace tiempo que no está en primera Pero es Zaragoza ¿Estás seguro? Estoy seguro Es que ves Por uno Si es que lo sabía Si es que ni el Messi mismo Te lo contesta bien Si es que ni el Pero escuchame una cosa Escuchame una cosa Por más de que sea por uno o por dos Es 50% Roberto Roberto Hemos llegado nada más y nada menos Que a la última prueba Buah Esta vale por todas Mira lo bueno que soy Mira lo bueno que soy Que si acertás esta Te voy a dar como aprobado el video Ganador ni en pedo Roberto ¿A quién de estas tres federaciones de fútbol Messi le ha convertido menos goles? ¿La primera cuál es? La primera es la Federación de Ucrania Después viene la Federación Los clubes de la Liga Portuguesa O después viene La Liga Griega Grecia Porque no me suena a muchos equipos griegos Que haya jugado últimamente el Barça Respuesta final Roberto Grecia O sea Querido Roberto Música de suspenso Si vos embocás esto Roberto Te estoy dando el video por aprobado La federación a la que Messi Le convirtió Menos goles Ah era menos Ah si 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 Perdón Grecia La federación a la que Roberto Le convirtió Menos goles Y logra Aprobar El video Es No Roberto La Liga Portuguesa La Liga Portuguesa Roberto Que es increíble Pero Pero no se da Me puedo ir por donde he venido ¿No? Pero Dejas abierta El desafío Mi canal Venir vos con preguntas A mi canal Ahí nos veremos Me encanta el desafío Amici Del cuore Gracias por haberse pasado Amigos Para quien no conozca a Roberto Que debe ser uno o dos Que ve este video Todas sus redes sociales Las dejo en la descripción Espero que les haya gustado A morir Sean honestos Sean No mientan Y digan Cuantas respuestas Han acercado Chau chau Muchas gracias Roberto Amici Te quiero Hasta la próxima Hasta la próxima